El Complete Edition y el Chronicles ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Grabas todo! Ya lo sé, Hermes Ya sé que me quieres, yo también te quiero Vale Ya empezamos otra vez con las relaciones Mutos prueba Joder Joder Bien Ahora que herede una cosita por ahí Le daré chuchería ¡Oh! Señores de Youtube El juego de hoy es adivinar cuál es el gay de la conversación El primero que lo adivine se ganará un premio Es decir Una mamada de Zeus Vale, ya sabemos que es Rob el que acaba de hablar Una pista ¿Tenéis una foto? Por favor, luego lo pones la foto del chaval de Rob ¿Vale? En Youtube Que tenemos información de... ¿Qué te va a decir? Eh... Sultán Mameluco ¿Qué pasa? ¿Te apetece comerte granada? Tengo una acción relámpago ¿What? No, no me apetece Ah, bueno No hombre, a ver, estaría bien Pero es que tengo suficientes problemas aquí No, lo digo porque tengo casos Tengo casos belli Le declaro... Como reclamé el trono de estos Tengo que declararlos ahora la guerra Porque si no Que lo voy a hacer ya mismo Te puedo llamar, ¿no? ¿A quién vas a declarar? ¿A quién vas a declarar? A los Musafarits Ah, bueno A ver, pero... Revisa que no te van a quitar estabilidad o algo, eh Ay, mira Rob, estás forrado, eh ¿No? Vamos, no creo Bueno, te doy ya, eh Venga Oh, mira Ha venido de gracia ¿Has visto con quién estamos en guerra? Eh... Vasalliza... Esos... Si puede No, 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 yo no voy a vasallizar Es unión personal No, me refiero a los otros Ah, ya, ya, ya Joder, Nogai, tío Se me había olvidado que Nogai Yo tenía una alianza con Nogai Me cago en Dios Nogai está en guerra con Polonia Sí, pues ahora tengo la paz Que yo no sabía que tenías una alianza con Nogai Y estoy en control ahora de la guerra Me cago en Dios Joder, macho, cuántos me has metido aquí Aquilea, Genova, Yemen, Oman Todos nuestros pequeños Pues muy mal No, 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 no aceptes No aceptes No aceptes Que tú eres el jefe del grupo Pues nada, dame chucherías o te como Pues te vas a comerme tú Yo os como a los otros Anda, mameluco, larga Que vas a ellos Me acaba de putear profundamente a la máquina ¿Con quién está hablando, Juanmo, de esto? No sé Con contigo Porque conmigo no Ni conmigo tampoco Ah, te estará pidiendo que rompas la alianza con Granada ¿Eh? No, oye, no tengo alianza con Granada Estamos hablando de otra cosa Hostia, tengo reconquista con Bradenburgo Que rico Que sepa, es que tengo el límite de barcos 3, eh No estás después Hombre, ya salgo, es un inicio para tu... Tienes que tomar la decisión si poner dos transportes y una balera o dos galeras y un transporte Es un re carteras, eh Vaya tela, tío Una importante decisión Anda, que gracia, tío A mí me han destruido toda la flota No, cancela esa misión que tienes, tío Es que no la puedo cancelar porque todavía no hemos llegado a la data que la puedo cancelar No puedo cancelar hasta el 6 de marzo Gracias, nen Pensé que la tenías ahí por diversión, o sea... Es para demostrarte nuestro amor, mi amor, Dios Oh, qué bonito Cuidado, tío, que lo de curiosidad Que tiene que ser difícil Y luego le parece a la gente marcado en los games Mira el video más bonito que este Pero estamos jugando adivinar, tío Si, si, podéis seguir adivinando Aún no será vicky Será, será Yo creo que el mariquita es rock Si, yo opino lo mismo Está decidido Por unanimidad es rock Acabo de perder Pues vale, dice No vale No vale Venga, estáis haciendo trampas, no va Sal de la amarilla Venga, ya En mi 19 aniversario os diré algo Vale 19 aniversario, creo que vas Es que hago años dentro de poco Me parece que el danés me está mandando espías Qué malo El danés es ese ya, tío Y le están matando a sus propias tropas Es muy gracioso "... verdad ... Ayy.... ... обijavo... putas mayus Putas mayus Gua.. ...bueno. Sabéis que si triunfan estos patriotas daneses, pasan a ser míos, ¿no? Creo Si son patriotas daneses, a su vez ya no van a pasarse Tengo cuatro guerras, tío Bueno, la mía no cuenta, digo, sí Pues sí cuenta, sí cuenta Defend Norway Oh, viene Kazan con sus enormes ejércitos a atacarme Oye, menos WhatsApp con... ¿Con Kazan, no? Con los islámicos A ver si voy a subir yo Bueno, que llamamos a todas las fuerzas cristianas, eh, no me tiente Y no hay nadie ¿A cuáles? Eh, Austria-Hungría, deberías apoyarme, coño Sí, 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 ya, ya Ve tú primero ¿Tienes solo tu mano? Yo te cubro el culo No, no, el culo dejas el olivo Le gusta meter mano, es él Ni a lo que estáis viendo Ay, qué pesadillo, Dios Oh, puede que forme unión No, no formaría unión personal Sería de puta madre, pero ¿Por qué no hablas, tío? Habla solo Habla solo Estoy pensando en una jugada que tengo que hacer La Gran Persia me está liberando de los eventos Qué majos Ya, sí Sí, ya te lo dije yo Oye, parece que no, pero Yemen tiene unos campos soldados Hombre, es que Yemen en estas sesiones son Yemen Es más grande que tú Hombre En cantidad de provincias, no Lo que importa para ver cómo grande eres Es el tamaño de las letras Eso es así Hombre, me gusta que mis letras son pequeñas Ay, Dios Me voy a dar paz blanca a Irak Ah, no la vas a más allá No, no, no Paso a esperar 50 años para Llevo ya 20 años ya en En mapa tecnológico, ¿sabes? Viendo cuánto le queda para gobierno 10 Al más melucosa Es que el problema no es solo el gobierno 10 No, no, capullo Cuando te hagas gobierno 10 me tenías que devolver Modena Ya, 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 ya Pero primero Parma Para que tenga Si no, ¿cómo lo vas a...? Pero eso sí que me dolió, tío Que no sé Que no pudimos Ya, tío Pero eso fue culpa del francés, tío No, 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 no No, no, no Si no se me hubiera caído la... Ah, ya, cierto De todas maneras no podías pedir mucho Porque Castilla estaba ya desembarcando para... Aunque al menos ganaste Florencia, ¿sabes? Que encima era tu... Te quedaba core Ya, eso sí Te quedaba mucho para que... Ni Crimea y todos estos Un poquillo Y tuve suerte, ¿eh? Porque contra Pibiño Yo tenía un momento de la guerra Que creía que me petaron el ejército entero Hombre, es que Pibiño me hizo 50k de misma tecnología de tierra Pues no deberías tener problemas Joder, ya ha venido Persia con sus tropas Me cago en su puta madre ¿Están Persia? Oye, si no tienes nada ahí... No, es que encima el mameluco va metiendo aquí más tropas, ¿sabes? Como... Como... FUN... Yo que sé... Va metiendo más países, coño ¿Pero tú vienes como... ¿Sotomano? No, Polonia Bueno, ¿sotomano soy yo? Insultando a... Y yo soy los mamelucos Bueno, patrullar, patrullar, patrullar... Oye, añadiza... Me está llamando... M... 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 ¿Quién? O sea, me está llamando a nuestro grupo de... Sí, a mí también Pero, ¿quién será? ¿Pibiño? O Pibiño o André, agregadle a la conversación Ah, es Iván, el marroquí Ah... Te agrega la conversación M... 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 Sí, peor... Pero, ¿sabes? No, no... No, no... Yo estoy en guerra Eh... Nunca, tú, nunca No, no... No, no... No, no... No, no... Joder, tío No puedo hacer la de... Svidis Esther, tío Ocupo de las mierdas beneficios que tengo No entiendo por qué... Aquí va... Si se le puede pedir vasallaje Y a Durrani... A Durrani no No, no te creas Ahora que terminemos de asediar... Hostia, ha llegado a Tierra 7, tío ¿Qué dices? Ya... ¿Cómo lo has hecho? Oye, oye, no tienes un... No puedo mandarme un regalito Claro que sí, yo estoy aquí para lo que tú quieras Hostia, disciplina 6 que he ganado con una cosa que... Acabo de decir Gracias, nen Ya te llevo dando bien... Bien en esta sesión ya, eh Hombre... Sabes... Sabes que se repone... Con Cretes Vamos Jajaja Ay... Qué bonito es el amor Qué bonito es mi virtuoso ser en un chikumba Jajaja Jajaja Es topa, es topa Es topa Ha llegado Brandenburg Qué bonito es el amor Jajaja Te vendo Nevers Brandenburg ha llegado Y que ha llegado Nevers, tío No sé, a lo mejor te sale... Eh... Tendría core si te declaro guerra con Imperial Liberation, ¿sabes? Bueno, ya tengo frontera con Austria, todo eso Uh... ¿Por cuánto...? ¿Por cuánto me la venden? No, lo digo, porque es que si no... Me va a empezar a mandar de pie al de... El de... El de... El de... Vale, pues... Sabes que... Te doy... 120 Ahora entiendo muchas cosas... Tengo... Scenarios... Porque encima... Bueno... Es que es 120 porque encima... Me va a hacer perder a mí uno de estabilidad, ¿sabes? Ah, sí, para ti No, pero es que te... Te lo tengo que quitar con guerra, ¿sabes? Ah, bueno... Tengo un error con los líderes Porque si no, no gano el core ¿Qué error hay con los líderes? O bueno, me la vendes y hago un vasallaje ahí... No sé... Ah, qué carajo... Voy a pedir permiso de paso Chivo, ¿qué droga van a dar? ¿A quién le va a pedir? A Borgoña y a Suiza, ¿no? Sí Hostia, ya no tengo Imperial Liberation Bueno, véndemela y... Y lo que hago yo es que libero Nevers Que encima me dan autoridad imperial y demás cosas Va a flipar el francés Es que... Es que... Es que se me ha puesto pipa O sea, primero le digo... Le va que es que te la vende Y dice... Pero con carajo... Y yo... No... Dice... Bueno, venga, pues véndeme Nevers Antes de que te... De que te salgan rebeldes Métemela por 20 Y digo... Que rebeldes... Porque aunque te voy a mandar Nevers Voy a ver si se los manden a hacer Pues... El francés te va a intentar mandar rebeldes ahí Que me manden rebeldes a Nevers Se me da igual No, no... Se lo digo... Se lo digo a... No... Pero es que lo que voy a hacer inmediatamente es liberar Nevers Ah, vale... Oye... Eso te sube la autoridad Claro... Sí... Y gana Core Bueno... No lo va a subir mucho La tiene en cero Así que... Sí, pero bueno... Me sube algo Y le jodo... Que tengo ahí Nevers Y le digo... Jódete... Un 10% No... No es mucho... Pero bueno... Oye... Si puedes eliminar la flotita esa vulgara que hay por ahí Voy... Además me ha bajado en 2 la infamia, o sea... Así de... Que te voy a dar un regalo, tío... Porque en realidad bajarme en 2 la infamia vale más, tío... Ah... Ahora... Ahora me gustas, tío... Ahora gano 40 con 85 anualmente, tío... Es que estás teniendo sexo... Ahora me gusta... Ahora me gusta... Estoy teniendo 10 anualmente Pues... Rebaja ejército No, no, no... Es que estoy... Hostia, pues has crecido ahora, ¿no? ¿Qué has hecho? Estoy manteniendo el ejército... Y... Y tengo rebeldes... Porque tengo rebeldes y... Y... No veas tú lo que tarda en dar una... La vuelta... Al mapa Claro Es que es más grande las provincias por aquí Pues sí ¿Has jugado... ¿Has jugado con una Pucarota alguna vez? No... Sí... Yo he jugado muy poco al... A ver... Sé porque he visto todos los vídeos que hay en Youtube En español... Y... Y... Y bueno... Me he jugado... Cuantas partidas... Eh... Necesitaría un regalo... Please... A mendigar... A cuenca... Te vale... Esto te... Aquí somos... De la... Época de la ulceridad... Si tienes déficit... Hay que hacer récord... Como dicen... Nuestro caso es especial... Porque somos hermanos musulmanes... Nosotros no nos damos dinero... Porque luego también hay comercio de carnes... Pero eso... Claro... Oye... ¿Qué pasa? La corrupción de cada autencia de Youtube... Tío... Dando información falsa... ¿Qué dices? Información falsa... Este es aquí diciendo... Que si comercian carne... Ya es a... A joder... El concurso de Youtube... No, no... Pero aquí... El que quiera dinero... Que... Que ponga carne... Es de Ignite, tío... Es que... El sultano... El sultano otomano... ¡Hala, hala, hala! Brandenburgo está en guerra con Holanda... ¡Qué bien! Nos vamos a divertir más... Te recuerdo... Recuérdale que... Que no le puede servir nada... Recuérdale que está te esperando... Y que no haga nada... Que por cierto... ¿Quién ha agredido a quién? Por eso... Míralo... A ver... Me atacaron ellos... Sí, claro... Eso es lo que dicen todos... No... Eso se ve en la página del... Sí... En... Bazaar Ledger... Y lo ves... Ledger... Como tú no... Como tú eres muy... Muy tontilla... ¿Qué es eso? Guerra de la agresión croata... Agresión croata... Agresión croata... Los croatas están en croata... Es que el capullo del... Del... Diviño se alía con Croacia... ¿Sabes? ¿Ah, sí? Sí... Qué bueno, ¿no? Eso es un ataque al emperador en todo arreglo... Sí... Obviamente... Está justificado una guerra contra Holanda... Pues yo a Croacia... Le voy a quitar Calabria... Eh, en serio... Estoy flipando contigo... ¿Cómo podéis tener la guerra de restaurar el Imperio Romano, tío? Estoy flipando, o sea... Oye... Las misiones contra... Por... Tío... Ya, molestan... Molestan... Molestan mucho... Los... Yo siento esto de tener... Pero... Estás tan acojonado de los romanos... En serio... No... Es que molestan mucho las misiones... Tío... Solo te salen esas misiones... Yo tengo la que crear flota... Y no me sirve para nada, ¿sabes? Sí... Yo también la tengo... Y sí me sirve... Bueno... A mí sí... Pero a mí no... A salir las... A salir las... Las misiones... De España, Austria... Sí... ¿A mí sabes la que me salió? ¿Cuál? La de... Saca... Saca Austria-Hungría de Italia... ¿Qué? ¿En serio? Sí... ¿En serio? Sí... ¿Qué? Pero... Pero la cancelé... Pero se está vacilando, hombre... Que eso no existe... No, no, no... Que es de verdad... Que sí existe esa misión... Mira, ¿no? Pero si tú tienes crear una flota... No... Pero me salió... La cancelé... Ah... Pero sí existe... Sí... Sí... Por ejemplo... Si Francia se comiera Parma... Me dice... Saca al francés de... O sea... Que no esté en ninguna zona italiana... O algo así... Sí... Eso sí... No sé... Es raro... Pero sí existe... Vea... Y ahora voy a la sellar... A Suiza... Ay... Qué bueno... Qué bueno... Date prisa... Porque... No lo vas a... No lo vas a... No lo vas a hacer... 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 Si puedo... Es que la has quitado un... Así la has quitado... Increíble... Sí... Bueno... Cuando quieras... Como el Zalakia... Tup... 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 ¡Pero capulla! Marruecos es alguno de vosotros... Sí... Marruecos era un jugador... Pero ahora mismo no está... ¡Tala ya! Porque... Está grande, eh... Está hermoso, ¿verdad? Sí... Es que... La... La alianza islámica... No perdona... No... No... Es el fanatismo de... Los musulmanos... Digamos que hay como un bloque, que es el bloque islámico, que está un poco débil en su extremo marroquí, pero bueno. Y en su extremo mamelúco también, pero bueno. Tú quieres joder a la verdad. Yo tengo frontera con Polonia. Uf. Holanda se ha enfadado. No, 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 no. No, no, no. Oye tío, pues este polaco ¿cuándo acabas tú con la guerra? Es bastante, macho. Es que sabes, si no vinieran los persas a tocarme las narices, pues tardaría menos, ¿sabes? Oye, ¿qué vas a pedir? Por curiosidad Pues territorios en... ...en... ...Boguhar... ...Saray, cosas de esas Ah, vale Oye, si me puedes mandar un ejército a... ...al Cairo ¿Me puedes dar acecho, toma, no? Que hay unas tropas aquí del... ...de Nogai que me están molestando y que pasan a tus territorios como si esto fuera... ...la Jauja A ver... ...ejército de acción rápida... ...y... ...quizos al Cairo Vale Portugal Joder, ahora se ha metido a Asiria, pero... Joder, los judíos musulmanes, como molestan Pues cuidado con Asiria y lo tocas, eh, chaval Con respeto, eh, con respeto Me lo voy a comer ahora Si, tu te comes eso y se acaba tu unión con Lituania Deja de fumar Hermes Bueno, ya tengo la infamia por las nubes otra vez Yo es que no, es imposible, eh, no bajo la infamia ni de... Yo la tengo en 0-0, así que... Ya, ya podía morir mi rey en la guerra Bueno, no, cuando acabe la guerra Me están liando una de los rebeldes que... ...joder... ...que... Pídele auxilio a Polonia Sí, le he dicho de que se meta la guerra, pero no quiere... Oye, si has visto la diferencia que hay entre... ...este, no, por ejemplo, las leyes que las vas a tener que manejar distintas, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Es una república No entiendo Explícale, Dekne, porque si no, es que si... Eres una república, no eres un rey Y puedes cambiar el soberano cada... ...cada cuatro años, o sea ¿Y para qué me sirve eso? Pues elige, si estás en guerra es mejor elegir un líder militar ¿Quién te...? Porque te sube la moral de las trocas Si no, pues uno administrativo Para... O si tienes mucha infamia uno diplomático Para que te bajen la infamia Sí, no creo que me meta en guerra en un tiempo... Y además eres un país... Eres una república mercantil, o sea... Que deberías... Deberías poder mandar comerciantes por ahí Y ganar mucho dinero con el... Y bueno, ya ves... Intenta... Pero ve que la probabilidad sea alta Chicos... Lo que pasa es que no hay mucho que elegir Lo que son los seis... Te amo, te... Te amo, te... Te amo, te... Que voy... Que me voy a ir un momento Que si podéis hacer un rejost ¿Rejost para qué? Si te vas a ir, ¿no? ¿Cuánto tiempo vuelves? Un rejost... Si podemos hacer un rejost para que entraran los dos y que lo dejaran... Un rejost... Un rejost... Un rejost... Polonia también... Lo está pasando mal con los rebeldes... Si, pero ahora estoy en guerra y me la suda un poco... Ya los mataré... Y todo... Que guapo, tío... Un asedio... Un asedio mío en Lituania... Siempre me puedes llamar a la guerra... A ver... Con Melu... Ah, te llamo... ¿Quieres? Tienes acceso militar, quítalo... Por alguien lo tienes... Polonia, me meto en la guerra... Ni se te ocurra... Pero... ¿Qué se va a comer? Eso no te lo puedes comer tú... No, no, no... Ya le he dicho que tengas cuidado con lo que se comete ahora... Que vamos a tener cuidado... Muchos... Muchos... Hostia, se me había olvidado... Me cago en dios... ¿Dónde está mi general? Uy, 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 uy... A ver, espera... Uy, 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 uy... Que tengo... Que tengo al... Al rey de general, tío... ¿Qué? Se me había olvidado... Acuerdo que... Si se te mueve... Si se te mueve la cara... Si... No lo sabes tú bien... No, termina mi guerra... Y rijo... Chao... No, termina... No, termina... No termina... I... No, termina... T cakes nada... Almen... Almen... Aster, ser para r reader. Qué guapo, tío Tengo un core en Gorf En Ferrara, en Florencia ¿Quieres paz ya? Sí Que me están comiendo los rebeldes ¿Qué es ese de los mamelucos? No, son territorios de Nogay Pero eso te lo puedes comer Tú eres el cabeza de familia Del ejército contrario Así que me tienes que dar tú la paz ¿De Ignite? ¿Qué? No son de Ignite ¿Se puede comer Saratou y Samara? Sí, sí puedo Eso sí Y Bogutari y Sarai también son mías Si quieres espera que me coma algo más Y ya No, 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 así está Que me vas a quitar prestigio Vale, pues dame Yo en cuanto me bajen la infamia Pues eso es como a todos Pero mientras tanto Ya, ya Voy a limpiar No digo pa'l norte Ay, Dios Me los has echado No, no, no Si no he luchado contra ellos todavía Ah, son los de Estonia Van a Estland, ¿no? A Estonia van, ¿no? Son de Estonian Pretenders Bueno, en cierta manera Ese territorio es de Rob Así que si ocurre algo Me la suda La verdad Qué malo te eres, tío Soy muy duro, tío Oye, ¿reclamaste ya a los Mustafaris? Sí, estoy en eso Sí, estoy en eso Oye, cambiarle la religión A los Oman Ya Sí, eso Estoy en unión personal No le puedo pedir Ah, Crioman está contigo No, yo tendré que convertir Esas provincias He callado Ya está todo el mundo Pero por ti, Rob, tío Por ti No, a mí lo que me mola Es el mapa religioso No, a mí lo que me mola es el mapa religioso No, a mí lo que me mola es el mapa religioso, tío Con Italia entrando en zona Joder, ahora ya está convertido Ah, vaya Hablando de conversión Tengo que convertir aquí para Florencia Joder, 73, tío Me cuesta Sí, no, no te quejes Y ahora tenía un de estos de 147 Y ahora tengo uno de 164 ¿De qué hablas? De préstamos Mis procesos imperativos Yo sí Pues no sé qué haces Para pedir tantos préstamos Dejé la Suecia Con un Con un superávit De 400 ducados Y me he encontrado Que ganaba 0.43 Y encima tenía un préstamo de 147 Y todos los ejércitos mercenarios Increíble, qué vergüenza Que el Podakon me los petó Qué barbaridad Bueno, tío Al menos te los peté Menos gastos que tiene Sí Y no tenía otra cosa que hacer Que por eso Ah, no Tienes Córcega Tienes independientes En Estonia Si quieres limpiarlos Es cosa tuya Juan Modesto Se acaba de avasallar Córcega ¿Ah, sí? Sí Bueno, da igual, la verdad Bueno, pero es un pequeño paso En su expansión italiana Ya ¿Qué dices? Nada, Juan Modesto Que ha avasallado Córcega Deberíamos ir a por Milán Oye, el emperador está súper divertido ¿No? En las montañas Córcega Ya, va a avasallarlo Joder, qué colorín tiene Brandenburgo Creo que no te han liado mucho Porque si me independentiza Escocia Me van a liar otra vez Que le dé la paz ya Lo holandés Mira qué bonito es Brandenburg ¿Pero qué quiere Neverland, tío? No, 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 no Acabo de ya ¡Gracias! Pues no le vaya a pedir, ¿qué le va a pedir? Ya no le pida nada, que entre el jugador y... ...que rechace todo Venga, vamos a recostar ya, si puede ser ¿Cuánto estás mejor antes de que...? Mira, pues se proyectan mercade sin llevarla No, ahora entrarán Oye, Mermes, avísame cuando... Es que no me olvido de... Espera, atacho a... Voy a hacer rejos, voy a hacer rejos Una cosa, ¿estás...? Sí, hazlo ya, que tú estás contra ahí Al tronco, eso da igual ¿Estás...? Sí Ya lo avisa ¿Quién? ¿Estás Brandenburgo? En la conversación, tiene que estar Vale, te voy a proponer una cosa, ¿vale? Estás comido por allá Pero podemos hacer lo siguiente Tú me metes en guerra, ¿vale? Y yo te limpio, ¿vale? Estás en guerra como Croacia con líder de... ...y con todos los vasallos de... ...de pibiño en guerra contigo Si quieres, te puedes comer los vasallos de Holanda ya que como no está en Holanda puedes negociar con ellos ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... Los anexas y los sueltas como vasallos Claro, los anexas y los sueltas como vasallos ganaste los vasalles y los pierdes ¿qué te parece? yo creo hombre, es un desgraciado fallo de Pidiño bueno, Rehost a mí me parece más fuerte que Pidiño haya ido a destrozar a Brandenburgo aprovechando que sí no, no Pidiño le tomó una provincia y le dio paz le tomó tres además sabiendo que sus vasallos se lo estaban comiendo Pidiño no es tonto yo no estoy haciendo nada yo solamente voy a hacer que derrotar a los vasallos Brandenburgo, luego ya Brandenburgo es el que tiene vale, vale, vosotros Vex ¿qué te parece Brandenburgo?